¿Qué? Te ha molado como juego, eh Ahora que no salgan buenas cartas, porque entonces Veo que se va a ir volando De igual forma, ahora se cambia de sitio Que interesante, le ha molado como he jugado Venga, vamos Mira, 10 J-Dama Y te tiro el rey este de picas, que lo tengo ahí aislado Que seguro que lo coge, vamos Cartas así aisladas que me tocan, normalmente lo suelen pillar Esta vez no, este tío esta vez no lo ha pillado, pero vamos Parece que a la tía le ha molado como juego Pero es que estas han sido las cartas, más que nada Esto no ha sido otra cosa más que las cartas Pero bueno, a ver Bien, el rey, perfecto, ahora coloco el as Vamos que nos vamos Uy, ese 3 de corazones Ese 3 de corazones Vale, este 5 de trebol lo podría pillar, pero no Me da la gana, joder Acabo de pillar otro comodín ¿Qué hago, chato? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué tirar El 10 de corazones voy a tirar, pero No sé yo, eh No sé yo, ¿ves? Creo que igual si tiraba el 10 de trebol También lo iba a pillar Está un poco jodido Ah, bien, bien Con el 2, eso es Tú úsalo así Haz esa mierda Que nosotros Ya nos quedan solo dos cartas para limpiar Pero a vosotros os queda todavía un huevazo De cartas para hacer esa limpia Vale, este tío sé que tiene el 3 de corazones Lo cual si cojo Si le tiro el 4 Sé que lo va a pillar Si sé que va a pillar el 4 de corazones Sí o sí Si tiene comodín, claro Si no, no lo va a poder pillar Igualito, eh Vale, un 9 de picas Madre mía Venga, píllalo Cógetelo Quédatelo Quédatelo Que tienes el 5 también Venga No Uh, qué raro Qué raro que no lo haya cogido Bueno Pues nada Hala, venga ¿Qué dices? Chaval Me cago en 10 Menos mal que tengo Bien He hecho bien en no tirarles el 10 de trébol He hecho bien en tirarles el 10 de corazones Y no el 10 de trébol Porque mirad Mirad Ya casi Si llego a tirar el 10 de trébol Seguro que hubiesen limpiado Uy, cuánto corazón hay ahí, eh Hay mucho corazón ahí, eh 4 y 6 de corazones Si me tiran 5 de corazones Hala Hala, qué suerte, macho Y yo tenía un 10 de trébol Joder No me jodas, chaval Trae para acá toda esta mierda Esto por aquí Mira Y me quedo con esto Voy a tirarte El rey de picas Que yo no quiero el rey de picas Prefiero hacer combinación con el 2-3 este de picas que tengo Es para hoy, eh A ver si tengo suerte y me cae el 5 de corazones o el 8 Para ir rellenando De momento tenemos esos diamantes Podemos ir rellenando por esos lados Vale, 4, 5, 6 Mmm, jota de picas Lo pillo Cago en 10 Ya estamos Otra carta suya que tengo Total, no me sirve de nada Si luego Le sale la otra que falta No lo quiero pillar Gracias Mira, la jota de corazones Qué guay Toma, 7 de trevor Tengo otra de sus cartas Habrá que aguantar como pueda No sé por qué me da a mí Que mi compi se va a tener que encargar De pillar el muerto Porque mirad Ya está Estos ya han pillado el muerto Joder El 3 de corazones Qué mierda de cartas, colega Ahora no sale nada, eh Ahora no sale nada El 6 de picas A ver, que me tira 4 de corazones ¿Por qué me deja? Claro, sí Me deja cogerlo por eso Me cago en la hostia, tío Ni de coña, vamos Es que ni de coña Toma El 10 de trebol Que tampoco lo vas a coger Porque ya tienes ahí Esa escalera limpia de treboles Joder Bueno, yo tengo un 6 de corazones Su J también de corazones Es que aún así vamos a perder Es que vamos a perder de todas formas Venga ya, joder Venga ya Que nos van a hacer la de 500 puntos Yo tengo uno de sus ases Yo no puedo pillar el muerto No puedo pillar el muerto No les voy a dar el as No les voy a regalar 500 puntos Vamos, ni de coña Qué jodida está la cosa, eh ¡Hala! Qué guay, macho Qué suerte, colega Puta suerte Puta suerte la que tienen Me cago en su puta madre La puta suerte que tienen estos mierdas Intentas bloquearles todas sus cartas Y es que no hay forma Es que les sale Siempre la acaban robando por el otro lado A la tomar por culo la partida Así de claro ¡Hala, Denise! Eso te pasa por cambiarte Por confiarte Por listilla Eso te pasa por cambiarte Por no permanecer con tu compi Que por cambiarte No quiere decir Que me vayan a seguir saliendo buenas cartas Pringada Que eres una pringada Es que es lo que es Es una pringada Joder, macho Me están tirando cartas Que no me valen Para nada Tírame algo que me sirva Joder Tírame algo que me sirva Y pillo todas esas cartas Alguna combinación Tendré que hacer Después de pillar Todo ese montón Si es que me tira algo Porque vamos Al paso que va Vale Pilla el muerto compi Yo no puedo Yo no puedo pillar el muerto Si no se hace en la de mil puntos Se hace en la real La escalera real Joder Joder Ese ocho de corazones Madre mía Tírame algo que me sirva No me toques los huevos No me toques los cojones Y tírame algo que me valga Eso Eso es Pimpinela Venga Hasta luego Toma esto Toma esto por un lado Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Por otro Toma Seis Siete Ocho de corazones Y toma Cómete El rey de corazones Toma Mira lo que he conseguido hacer Por lo menos Aunque perdamos Pero con dignidad Con la cabeza bien alta Haciendo una limpia Una limpia y en mano Pillando todos los tréboles En mano además Me da igual Es que ya me da igual Perder esta Me da igual Con la cabeza bien alta Que vamos a perder esta mano Venga Vale Puedo colocar el cuatro Y el tres Aparte Vale Puedo colocar El as de trébol Perfecto Pilla el muerto Compi Si puedes pillar el muerto Si, 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 si Que le queda Que pasa Se me para a mi O se le para a ella Buah Perfecto Perfecto compi Muy bien Espero que este pavo No cierre Porque como nos cierre Vale Todavía hay vida Todavía hay vida Vale Coloco este as aquí Este as allá Y ya tenemos una sucia Son puntos El cuatro y el tres También lo coloco Y no puedo colocar más Que yo sepa No, no puedo colocar más Pues que te voy a tirar Algo que no te sirva Evidentemente El cuatro De corazones Estaba pensando en tirarle La dama de trébol Pero no digo Voy a aguantar A ver si mi compi Ha robado la jota Yo después tiro la dama Y sale el otro rey Buah Es que sería brutal Esto Se me ha parado Se me ha Creo que se me había parado La conexión Uff Bueno al menos Me ha dado tiempo A tirar las cartas Al menos me ha dado tiempo A ver si mi compi Ha pillado el cinco De corazones Y hacemos otra limpia Bueno es que no me puedo creer Que vayamos a ganar No me creo la remontada Esta que estamos haciendo Aún si Da igual Si perdemos Da igual Os digo Una partidaza Con dos cojones Vamos a ver Mi compi empieza a colocar Vamos a ver Sucia Limpia Ahí está Ahí está Vamos Madre mía Que follado ha ido De repente todo La jota esa La estaba aguantando yo Pero bueno Madre mía En serio En serio estamos haciendo Esta pedazo de remontada Su puta madre Increíble 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 señores Pase lo que pase Acabe como acabe La partida Bueno el tres de diamantes Este No nos lo van a dar Pero bueno Toma la jota Que estaba aguantando ahí Con la jota Que no cagaba Jeje Ya que te la ha tirado Mi compi Pues te la doy Ala Mil puntos Y lo coge Y lo coge ¿Para qué? Para hacer jota dama rey Aparte Ah no Nueve diez jota dama rey No me jodas Tío Fuá Ojalá nos cayera El tres de diamantes Ese que falta Que seguro que lo tienen Esta gente Pero bueno Soñar es gratis Muy bien Puntos Todo lo que sea puntos Nos vale Todo lo que sea puntos Yo estoy a una carta De chapar Tendría que chapar ya Si me saliera la jota de trébol Chaparía Robando eh Oh no 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 El ocho de corazones está bloqueado Pero si tienen comodín ensucian Joder el ocho de picas colega Ocho nueve Eh que cierro ya Hasta luego No me lo puedo creer Hemos ganado Hemos ganado Dios Puta remontada Que puta remontada Una escalera de 500 puntos Hemos Joder Increíble Esto es una remontada épica Eh